este este es el segundo paso aquel es el primero este es el segundo y después vamos al tercero primero la semilla sembrada ya se cree que ya está la semilla no más no 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 podían ser eso papá este junio que solo pensando en travesuras no creo que no le podemos preguntar vaya juniors quien es la más box aquí de la juniors sin vergüenza sin pena y sin nada el problema que no va a saber qué preguntar como necesitamos de los árboles para que se den cuenta ustedes imagínense cómo necesitamos de los árboles que cuando estamos en el mero celazo como se siente de casi esto lo que han sacado son rojas rojas con amarillo aquí están hablando apenas ya no está sembrado como ese churro por ejemplo yo quiero contar una dejas no creo ahorita vamos pero esta tiene está diferente vaya porque esta tiene muchos girasoles mil igual que estas amarillas y son pequeñas estas son de las que regalan en los arreglos ya creo yo que quedan solo una sola y esta es más pequeña y echa más entonces si tienen dudas vamos a afrontar los muchachos y esto no es girasol de verdad pero igual ha sembrado mire si solo le llega la humedad por de frita a un lado nomás yo quiero preguntarle qué son estos palos si nosotros no tenemos estos árboles los de cereza podemos ocupar así como que ya se encuentran mucho buenas tardes y este es abono cuántos meses se lleva desde la primera vez que se siembra 75 días porque ya estábamos 75 días poquito más de dos meses y cuánto dura la flor cuánto dura floreada 10 días 10 días 10 días en cada parcelita se hacen dos siembra ah ok y ya tenemos unos 20 días lo que es una parte va por eso están juntas se siembra dos matitas así y se deja espacio para dos a los ocho días por eso está separado si no ya se acaba y no alcanzaría la tierra ajá exacto mira yo también tengo otra pregunta para qué sirven estos palos solo para sombra vaya torre leana torre leana no da ningún fruto ni nada cuál es la diferencia entre aquella girasol y aquella girasol aquella girasol aquella tiene bastante la roja es diferente clase ajá lo que es esta que está floreada esa de qué ajá que no es de la misma va aquella es... silvestre no esa es de colores va porque ella sale como 10 colores ah en una sola mata no es diferente la semilla todo lo que viene del sobre ajá ahí salen 10 colores para en cada sobre y la que es la que está en la tienda verdad otra es un solo color ajá y hay una sola flor en cambio ese ramea ajá porque una... pero es diferente clase verdad y es más pequeña la flor da más la mata y la otra es grande y una sola ajá o sea que se puede pasar hay una diferencia entre semillas sí sí hay diferentes semillas ajá ajá y ustedes venden semillas de la grande yo creo que venden allí en la... en la tienda ahí venden por eso la de sobre o venden la mera semilla de... de esta no venden solamente venden de la... de la original de la que tiene usted la grande ajá ok es la que queremos llevar la tierra tiene que tener alguna preparación antes para que nascas y llegue el procedimiento de las tierras ajá que no le falte humedad va ajá y para la sembrada que... tiene que ver que se mantenga húmeda no demasiado de humedad va para que reviente va no que más o menos una humedad ahí nada cuánto se... ¿intermedia? eh... nosotros dos veces por semana regamos a dos veces pues nosotros lo que es la semilla la ponemos en bandeja y ahí se mete a cuartos fríos y cuando comienza a reventar entonces saca ya para afuera ya que le pegue el sol ya... porque si se deja mucho en la sombra se va muy patuda va y... y no se puede sembrar porque queda toda panda entonces no siembra la semilla directamente no, nosotros sembramos la semilla a bandeja ah... pero cuando esta así la pasamos a tierra por ejemplo ahí sembramos ahora mire como siembra chugarlo si, si entonces el... el pilón primero la cosita aquella cuando ella esta grande o cuando medio empezando a reventar ahí que va a estar ya miraron ya vamos a ver si, vamos a prestarme atención y ahora sembramos así están las matillas pero cuando... cuando nos meten en Puerto Río lo meten a... así es como... al aisla donde hace entre un vapor como... con humedad porque hay bastante humedad temperatura controlada se puede poner con el aire acondicionado pero sin sol no tiene que ser sombra que usted pueda meter también este... y ahí va viendo cuando va a reventarlo hasta allá afuera hay que estar pendiente en la tienda y que pasa si ella siembra directamente en la tierra la semilla no produce... pero si costaba más que naciera como se reseca más y en cambio no fresco no... como se sabe para que el girasol quede como... viendo los... al mismo lugar toda desde que ella se le gusta ¿porque? ¿como tiene que ir? no tiene que ver no tiene que ver es el lado que tiene se lo busca ¿y por qué tienen por qué? si siempre están para un solo lado es por el solo porque... supuestamente la gente está equivocada que como el girasol va buscando el sol va y ustedes me creyeron porque bruto así es todo el tiempo pasa en esa forma no va a ir buscando el sol no, pero... pero si... o sea... ella busca como... donde nace el sol para el mismo lado pero es donde nace el sol más que todo si, ajá a cabal donde... donde se pone el sol donde se pone el sol porque si cuando saliera te hubiera volteado para allá va a ir hasta siempre aquí aquí donde sale el sol usted ¿ah? aquí donde sale ¿a qué lado? ¿a qué lado? ¿a qué lado? ¿a qué lado? ¿dónde sale el sol? ¿verdad? ajá es que sí porque las de la sede también están viendo para allá sí, también están viendo para dónde sale el sol viniendo de allá está viendo para... para allá y como estas no son de las mismas semillas porque yo me recuerdo antes las que sentaba una en la casa esa si giraba sí esa buscaba el sol va iba girando pero esta no que haces por lo doble de la mata es bastante doble y esta ustedes no la venden así como para floriría y nada de eso fíjese que cuando se comenzó como aquí el primer año solo para ganado era ah ganado lechero se comenzó a hacer pero para que aquí a barbaridad de gente va hasta tres mil personas ah ya empezaron a cobrar este ya se quedó así más turístico porque la gente 20 y 30 quizás les daba por cada flor pero si se comenzó porque toda la gente quería y se comenzaba a vender se quedaba asignada por eso no quisieron vender pero al ganado le gusta entonces esta planta si se hace silos así como ese que está lleno ah hacen silos ah ok todo ese es de silo de girasol mire todas las flores o sea que todas las flores mueren parejo todo antes que se seque antes que se seque y le echan melaza le echan melaza le echan melaza como dulce solo así lo más molido no más porque las semillas se preocupan los pericos ajá si y solo en este en estos lados solo aquí está una plantaría o algo más solo aquí han probado porque hay una cueva de las minas lo que pasa es que el cuido quizás si como uno conforme va trabajando va aprendiendo va aprendiendo en cambio alguien que comience va a ser experto va a ser experto mire y cuantos años tiene que trabajar acá usted de trabajar trabajar este como 21 años con razón si ya sabe todo es como que le pregunta algo a chiquimón de allá como si como si 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 en climas fríos yo también pensaba eso pero fíjese que lleva trabajo bastante por ejemplo de abono se lleva 5 abonadas y lo que es fumigadas de toda clase de veneno para hielo y toda cosa va fungicida porque llega bastante plagas ajá o sea que detrás tienen bien cuidado ajá se gasta entonces hasta la mosca blanca llega él le llega de todo todo el tiempo todo el tiempo pero es que la tierra la tierra no se ve que está tan fértil verdad y quizá depende de que tanto abono le pongan y el cuido más que todo diario y el agua después se comenzó más bien a no que todo por ejemplo las partes de ahí miren ahí se pasaba rastra contra torba y ahí que se mezclaba todo si cuando uno quiere ensilar aqueo o embolsar así hacen cada pedazo ajá las tierras se van poniendo más buenas más buenas porque allí queda todo el agua si que chivo yo pe que la ocupaban como para vender por mayoreo las flores que las llevaban y vieron bastante gente que viene que quiere que les vendan así hasta 20 flores o 20 flores si si no las venden que fecha es más turístico aquí que se llena y dicen barbaridad o día semana santa o el tiempo pero fin de semana más que todo ah pues acaban lo que usted dijo si y venían hasta tres mil cuatro mil personas diarias a fin de semana y no sólo del país venía gente después pero en el tiempo que llueve más como por ahí por la temporada lluvia menos que es aquí lo mismo junio julio agosto septiembre abril me imagino que está más bonito todo o sea más verdecito cuesta menos que se crezca el irasol o es más tardado así es porque en invierno no arregla las tierras lunes ajá las tierras están duras va si se arregla uno el girasol no funciona porque se ponen muchas cosas así sí siempre igual siempre igual viene siendo va como no se arreglan las tierras están las pelmazadas ajá sí cierto en cambio en verano ha sido la oportunidad para hacer todo eso ajá en verano es cuando más porque uno a todo su tiempo sí todo lo lleva controlado entonces ajá y el invierno si llueve mucho es mucha humedad y si la planta dura o crece en setenta y cinco días cada cuántos días se va abonando más o menos lleva cinco bonadas dijo sí sí y otro aquí a veces una cordillita sí